¡Ele! El idioma bonito no será el último grito, pero sé por experiencia Que como en tu propia casa no se está en ninguna parte y esa es la gran diferencia Cada calle, cada esquina, cada puente guardan miles de momentos que quedaron en tu mente Tu pasado, tu presente Tu primer beso en el parque de un amor adolescente La patria en la era, ese perfume a flor en primavera El campo fútbol repleto hasta la bandera Los molinos, la belleza de sus caños, un pastor con su rebaño Bruta al pueblo como Antaño, Arquillitos, el polero Máscaras y pasacalles como siempre por febrero Así en mi pueblo, tan igual pero a la de distinto Diferente, valió pinto, pero el más carnavalero Que mi voz te escuche fuerte y decidida Pa' que sepa el mundo entero Herencia, cuánto te quiero El problema es que mi voz te encantaría